¿Qué tal estimados amigos? En esta ocasión les voy a enseñar cómo ustedes pueden diseñar una página web para su radio online. Así que quédate en este video porque te voy a enseñar el paso a paso de cómo tú mismo lo puedes hacer. Así que bienvenidos. Vamos a crear una página para nuestra radio online. Acá tenemos diferentes demos. Por ejemplo, vamos a ver este de acá. Acá puede ir el reproductor de su radio online. Tiene unos efectos muy bonitos ya que al pasar la flechita del mouse da movimiento. Aquí podemos poner algunos álbumes. Acá un top 5 de música. Acá lo podemos ubicar en esta parte también para nuestro radio escuchas. Y acá también podemos poner nuestra programación. Acá podemos poner algunas fotografías de nuestra radio. Y aquí también algunos videos. También tenemos el personal o los locutores. Y por último tenemos el footer con el enlace a las diferentes redes sociales de nuestra radio online. Aquí un botón para regresar nuevamente a la parte de arriba. Y aquí podemos ver también esta página. Y aquí tenemos los diferentes programas. Efectivamente aquí podemos destacar de pronto lo más relevante. Acá también nuevamente la programación se destaca. Y los diferentes auspiciantes. Aquí también tenemos la siguiente página. Aquí podemos ver diferentes eventos. Y también alguna información adicional. Aquí podemos ver las diferentes páginas. Galería. Tenemos acá la galería de imágenes. Entonces podemos ver algunas imágenes que al pasar igualmente la flecha del mouse. Que hace este efecto muy llamativo, muy bonito. Acá en cada una de las imágenes. Y también aquí podemos agregar un chat. Para que las personas interactúen con nuestra radio. Aquí nuevamente aparece un talk 10. Los diferentes auspiciantes. Si tenemos un programa paralelo a esto. O simplemente tenemos un podcast. Acá los diferentes eventos. Puede ser de nuestra localidad. O a nivel nacional. O a su vez eventos de nuestra radio. Y aquí obviamente el blog con noticias, actualidad. Y todo lo que ustedes deseen. Pero lo pueden ubicar en esta parte. Obviamente esta plantilla. Ustedes la van a poder modificar desde cero. Con toda su información. Entonces vamos a ver como nosotros podemos hacer. Vamos a instalar esta plantilla. Para ello es necesario que tengamos un servicio de hosting. Yo tengo un plan contratado con SiteGroom. Que les recomiendo mucho. Este proveedor de hosting. Es muy bueno, muy rápido, muy seguro. Y también el soporte técnico es de muy buena calidad. Entonces así que les recomiendo. Y también les voy a dejar un enlace abajo de este video. Con un descuento especial. Para todos aquellos que deseen adquirir. O trasladar su sitio web a este que es muy bueno. Una de las tantas ventajas o beneficios que nos ofrece SiteGroom. Es que podemos nosotros crear dominios temporales. Esto nos permite a nosotros instalar plantillas. Hacer pruebas. O cuando nosotros estamos diseñando una página para un cliente. Entonces podemos diseñarla en ese dominio temporal. Y una vez que está terminado el proyecto. Podemos pasarlo al dominio del cliente. Es muy fácil hacerlo. Y eso me gusta muchísimo de SiteGroom. Entonces tenemos tres opciones. Un dominio nuevo. Un dominio existente. O un dominio temporal. Que es lo que nos interesa. Lo seleccionamos. Le damos en continuar. Pregunta si queremos crear un sitio nuevo. O migrar un sitio. Si nosotros tenemos un sitio en otro servidor. Nos podemos migrar a este. Entonces acá vamos a darle en crear un nuevo sitio. Lo seleccionamos. Instalamos. Seleccionamos también WordPress. WooCommerce. Si nosotros queremos instalarlo. Pero por el momento solamente vamos a instalar el WordPress. Vamos en continuar. Entonces le damos en terminar. Esperamos un momento. Para que esté creado nuestro sitio web. Con un dominio temporal. En el cual nosotros podemos hacer pruebas. Para instalar plantillas. O también para instalar un demo. Listo. Ya se ha creado el sitio web. Acá nos aparecen tres opciones. La primera es ir al sitio web. Hacer el panel de control. Acceder al site tool. Aquí yo voy a acceder al administrador. Acá le damos que sí. Vamos a ir a visitar el sitio. Y esto le damos a salir. Ya tenemos instalado el WordPress. Vamos a ir acá donde dice apariencia. Vamos a ir a temas. Y acá podemos ver algunos temas que nos sale por defecto. Lo vamos a borrar. Este de acá también lo borramos. Para no tener inconvenientes. Y listo. Vamos a añadir un nuevo tema. Aquí le damos en subir. Lo vamos a seleccionar. Subimos el tema. Listo. Lo instalamos. Está activado. Entonces acá podemos ir a instalar los plugins que necesitamos. Para que nos funcione este tema. O también lo podemos hacer cerrando esto. Y vamos acá donde dice apariencia. Y vamos a instalar los plugins. Aquí lo vamos a seleccionar todo. Instalar. Aplicamos todo. Y vamos a esperar un poco que se instalen todos los plugins. Y aquí aparece que se han instalado correctamente. Vamos a activar. Aplicamos. Y vamos a importar la plantilla demo. Acá tenemos estas opciones. Mira amigos que interesante. A mi me parece una página muy bonita. Tiene este efecto al pasar el mouse sobre estas imágenes. La programación. Podemos ver acá. El conteo regresivo para algún evento. Acá tenemos el talk 10. Aquí podemos ver los DJ. El personal que trabaja en nuestra radio. Locutores y demás. Aquí alguna información. Y acá incluso podemos poner una tienda online. Para vender productos relacionados a nuestra radio. Y de esa manera ustedes pueden monetizar su estación de radio. Aquí tenemos el área de noticias destacados. Eventos. Y aquí tenemos alguna información. Los eventos. Las diferentes páginas. Eso ya ustedes lo pueden revisar a más detalle. Solamente les estoy indicando. Y luego pues pueden ustedes tomar una decisión. Cuál es la página que más les gusta. Que más le llama la atención. Acá por ejemplo tenemos la siguiente página. Acá viene el encabezado. Viene acá para poner un reproductor musical de su radio. Entonces ustedes lo pueden personalizar. Con colores. Con la información de su emisora. Aquí el talk 10. También algunas cosas destacadas. Por acá. Aquí podemos poner noticias. Información. Curiosidades. Y también tenemos la siguiente opción. Miren. Muy interesante. Aquí pueden poner el reproductor de su radio. Aquí poner algunas canciones. Algunas músicas. Aquí poner un talk 10. Aquí igualmente la programación de nuestra radio. Fotografías. Muy interesantes. Muy bonitas. Con estos bonitos efectos. Aquí poner un área de videos. El personal de nuestra radio. Y por último tenemos esta plantilla también. Esta variación de acá. Muy interesante. Esto ya depende de cada uno de ustedes. Cualquiera escoger. Pero todo esto lo pueden hacer con esta plantilla. Entonces yo voy a elegir uno. Para este video voy a elegir este de acá. Aquí le damos en el botón que dice instalar. Esperamos que se comience a cargar el contenido demo. Y miren amigo. Ya está por acá. Se ha instalado el contenido demo. Para modificar el contenido es muy fácil. Simplemente vamos acá. Donde dice editar con elementos. Y desde aquí ya podemos nosotros ir modificando. Podemos poner una descripción. Queremos cambiar esta imagen. Entonces le damos acá. Buscamos la imagen. O la subimos. Ya esperamos que se cargue. Le damos a insertar medio. Mire y aquí podemos ver que la imagen ya se ha cambiado. Este título lo podemos modificar. Lo que ustedes quieran amigos. Eso lo pueden hacer. Y de esa manera pueden cambiar acá las músicas. Todo ese contenido es personalizable al 100%. Así que no tienen ustedes nada de que preocuparse. Y una vez que usted ya tenga modificado esto. Simplemente le dan en actualizar. Es muy fácil. Es muy sencillo. Y vamos acá a previsualizar los cambios. Entonces aquí ya vemos que se cambió. Se tuvo radio online. Acá el cambio que hicimos en la parte de acá. La imagen le cambiamos. Todo musical. Esto no lo va a hacer porque esto simplemente. Se extendería muchísimo el video. ¿Cómo hacen ustedes para conseguir esta plantilla? Realmente pues hay varias opciones. En que ustedes pueden construir su propia página web. Que es muy necesaria. Indispensable. Para que las personas puedan allí sintonizar. Tu radio online. Entonces como lo puedes hacer. Puedes inspirarte viendo esta plantilla. Y así mismo tú ir creando una página web desde cero. También puedes adquirir esta plantilla. Que está en Envato Market. Les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan adquirirla. Aquí de esta plantilla. 6 meses tiene un costo de 31 dólares. Y si ustedes quieren todo el año. Que es lo más recomendable. Les costaría 38 dólares con 13 centavos. Eso es el costo de esta plantilla. Obviamente si ustedes quieren personalizarla más a fondo. Pueden adquirir lo que es el Elementor Pro. Con eso ustedes ya tendrían su página web. Obviamente necesitan un hospedaje. Necesitan un dominio. Y de esa manera ya pueden tener su página web. Para su radio online. También les tengo una noticia para cada uno de ustedes. Les voy a dejar un enlace también a mi página web. Donde ustedes pueden descargar esta plantilla. Con un descuento muy especial. Solamente para ustedes. Mi suscriptor. Entonces la página. Yo les voy a dejar el enlace. Pero la página es lubanavila.com Lubanavila.com es la página. También nosotros tenemos el servicio de diseño de páginas web. Para que te podamos entregar la página web completa. Y también si necesitas el servicio de streaming de radio. También te podemos ofrecer un paquete completo. En el cual te ayudamos a crear una radio profesional. Así que esto es todo el video mis amigos. Si tienes alguna pregunta. Si tienes alguna duda. Puedes dejarla en la descripción de este video. Si te gustó. Comenta. Comparte. Porque de esa manera nos apoya. Nos ayuda para nosotros seguir creando contenido. Para cada uno de ustedes. Hasta pronto. Y nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias!